En esta guía se introduce el concepto de límite analizando la tendencia de los términos de las distintas sucesiones. Te dejo un link para que complementen la materia. En el ejercicio la sucesión a sub n igual n dividido en n más 1 vemos que a medida que n toma valores más grandes la sucesión se aproxima a 1 pero nunca será 1. Por lo tanto decimos que esta sucesión es convergente y tiene límite 1. Se puede visualizar mucho mejor a través de una gráfica como se muestra en la guía. Sin embargo en el siguiente ejemplo realizamos la tabla de valores, graficamos y observamos que los puntos se alejan. No se aproximan a ninguna recta paralela al eje x. Por lo tanto decimos que esta sucesión diverge, es decir, no tiene límite. Los ejercicios planteados están con respuesta respectiva. Recuerda que para encontrar el límite debes hacer el reemplazo con los valores naturales y dentro de esto tomar unos valores altos para que veas claramente su tendencia. Trabaja con confianza y seguridad la guía. Haz la consulta cuando tengas dudas.